Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Iniciamos semana de cambios después de esas precipitaciones y esas temperaturas algo frías. Ayer se llegaban a registrar 11 grados negativos bajo cero en puntos de Soria como en San Pedro Manrique. Esas temperaturas mínimas han subido esta pasada noche. En este punto, en San Pedro Manrique, hemos registrado 4 grados negativos. Heladas, pero no tan profundas. Aún así, se han registrado 6 grados negativos en Morón de Almazán, en Soria. Las temperaturas máximas también van a subir hoy. Tenemos el cielo bastante nuboso. Nos cruza la cola de un frente, nos roza en el extremo norte, dejando algunas precipitaciones débiles. También durante la tarde se pueden dar en el extremo norte, pero en general cielo nuboso y temperaturas que van a ir subiendo hoy y también durante los próximos días. Sobre todo mañana, las temperaturas máximas vamos a notar ese ascenso y las mínimas también van a seguir subiendo y esta próxima noche va a ser mucho más cálida. De momento, tenemos la imagen del radar. Los ecos nos muestran esas precipitaciones débiles que han ido viajando de noroeste a nordeste. Durante la tarde se podrán reactivar debido a la aproximación de ese frente que nos va a ir rozando. De momento, nos envía toda esa nubosidad en el noroeste de la península. Ya va llegando a puntos del nordeste. Nos hemos levantado con bastante nubosidad de tipo bajo en el nordeste del país, que ha ido levantando. Sin embargo, la nubosidad que no teníamos en el sistema central ya va llegando debido a ese frente. La cola de ese frente se irá alejando y tenemos ese dominio anticiclónico garantizado para los próximos días que nos deja una semana de tiempo estable, mucho más seco y con temperaturas anormalmente altas. La precipitación acumulada prevista para hoy, como ven, hasta últimas horas de la jornada se concentra en el extremo norte y sobre todo hacia el noroeste, en puntos del Bierzo, pero escasos acumulados, 4 o 5 litros por metro cuadrado, no más. Y también en el extremo norte de las Merindades, escasamente en la montaña Palentina. Las rachas de viento de suroeste van a ir a menos, pero todavía en el nordeste y hacia Soria, esa componente oeste se va a hacer notar durante la tarde. De momento, esas temperaturas máximas, como les decía, las mínimas han subido más, pero las máximas también lo van a hacer. En puntos de Soria, sobre todo, se va a notar ese ascenso también en tierra de campos, en el centro de la meseta, en el resto subirán, pero no serán de forma tan notable. También en puntos de la montaña leonesa nos quedaremos con valores similares a los de ayer o en el entorno de la Sierra de Gredos. Y la anomalía de temperatura nos indica cómo van a ir subiendo esas temperaturas durante esta semana. Van a estar con valores por encima de la media. Esos colores rosados nos indican cómo van a ir subiendo y podríamos estar hablando de 10 grados más de los que corresponden para la época del año. Podríamos llegar en el sur de Castilla y León a registrar esos 20 grados de temperatura máxima en la jornada del miércoles. De momento, la tarde de hoy, con valores alrededor de esos 10-13 grados de temperatura máxima, 14 incluso en Salamanca, con esa nubosidad sobre todo más compacta en el noroeste, hacia el extremo norte, con alguna precipitación débil. En el resto se irá abriendo algún claro en puntos del sistema central, también en Soria, pero en general una jornada de cielo nuboso. Para mañana tendremos ese tiempo estable, seco, con nubosidad de tipo bajo, nuevamente hacia el nordeste y sobre todo en puntos de la meseta norte, también en el norte de la meseta sur y también hacia el Cantábrico más oriental. Las temperaturas siguen subiendo y fíjense, llegaríamos a valores de 15-16 grados en puntos como Ciudad Real, Madrid, 17, en Zaragoza, los mismos que en Barcelona, al lado del mar, en la costa, 23 grados en Murcia, 22 en Sevilla o los 20 de Bilbao. El viento de suroeste va a ir a menos, pero todavía mañana ayudará a que esas temperaturas sean elevadas en el Cantábrico, aunque en el Cantábrico más oriental más, en Gijón, podríamos llegar también a los 20 con esos 13 grados de máxima en Salamanca, sin heladas en la jornada de mañana. Temperaturas mínimas muy suaves. En Castilla y León con esas temperaturas mínimas en torno a esos 4-6 grados de temperatura mínima en las capitales de provincia, con esos 14-15 ya de máxima, incluso en el sur estaríamos por encima de esos 15-16 grados de temperatura máxima mañana, con nubosidad de tipo bajo que irá rompiendo, pero sobre todo en el entorno de tierra de campos, hacia la provincia de Palencia, en el sur de León, Valladolid, norte de Valladolid y también en el norte de Zamora, será más persistente y no levantará durante todo el día. Bastante nubosidad de tipo alto en el resto, con esa nubosidad con la que amaneceremos especialmente en puntos de la meseta, en tierra de León, más persistente también hacia tierra de campos, como decimos, con abertura de claros, sobre todo en zonas de sierra, en la montaña leonesa y también hacia el Bierzo por la tarde, incluso con un cielo bastante despejado en este sector. 17 grados de máxima en Ponferrada, 13 en Riaño, 12 en León, con esas mínimas en torno a los 3-4 grados de mínima en zonas de sierra, en el Bierzo podríamos llegar a los 7-8 grados de temperatura mínima y también en puntos de la meseta entre los 5 y los 7. En Burgos y en Palencia, ambiente de cielo cubierto, especialmente en puntos del Alfoz de Burgos, hacia el Valle de Arlanza, donde será bastante persistente también, como decíamos, en tierra de campos o en los páramos y valles de Palencia, nubosidad de tipo alto en el resto, que irá dejando el cielo más despejado por la tarde, aunque a últimas horas se volverán a formar esa nubosidad de tipo bajo. 13 grados de máxima en Palencia, 12 en Burgos, 16-17 o incluso 18 en el Valle de Mena, Valle de Losa, también en la montaña Palentina, esos 16-17, 12 en Aranda de Duero, con esas mínimas que estarán por encima de los 3-4 o incluso 5 grados de temperatura mínima en algunos puntos, no bajaremos de los 7-8. También podemos ver como en Soria tendremos algunas nubes de tipo bajo, aquí serán menos persistentes en puntos de tierra de Osma, sobre todo hacia el Mazán, también las esperamos en puntos de la ciudad de Soria, en tierras de Soria, nubosidad de tipo alto en las sierras, también en Segovia, con 16 grados de máxima aquí, 15 en Soria, 3 o 4 de mínima, 5 en Ágreda, no bajarán de los 5 en Riaza o de los 4 en Cuellar o en el Espinar. En el sur, tanto en Ávila como en Salamanca, ambiente de cielo bastante despejado, aunque en puntos de la Moraña también tendríamos alguna nubosidad de tipo bajo por la mañana, a primeras horas, de forma más dispersa algunas brumas y bancos de niebla poco persistentes en Salamanca, con ambiente soleado por la tarde y 16-17 grados de temperatura máxima en Piedraíta, en Ávila, en Sotillo de Ladrada, en Salamanca, en Alba de Tormes, Vitigudino, esas temperaturas anormalmente altas con mínimas por encima de los 3-4, no bajando en algunos puntos de los 6 o 7 tampoco. En el centro de la comunidad, sobre todo ya hemos dicho que en tierra de campos, esas nubes de tipo bajo serán bastante persistentes, cielo más cubierto aquí, sin embargo irán rompiendo en el resto, aunque por la mañana las tendremos en prácticamente las dos provincias, hacia Sanabria también irán rompiendo, con 13 grados de máxima en Zamora, 14 en Toro, los mismos que en Valladolid, 15 en Olmedo, 12 en Benavente o esos 15 de Sanabria, con 2 de mínima, 5 de mínima en Toro, también en Valladolid o en Peñafiel, 6 en Olmedo. Para el miércoles continuaremos con tiempo seco y estable, el jueves se repite la misma tónica, con esas brumas y bancos de niebla, sobre todo en puntos de la meseta, en el resto ya ven que ambiente soleado y temperaturas que serán anormalmente altas, podríamos llegar a registrar esos 20 grados de temperatura máxima o cercanos en Soria, en Segovia, también en Ávila, superando casi esos 15 grados en el resto de capitales de provincia y mínimas que no bajarían en algunos puntos de los 8, 9 o incluso de los 10 grados. Para el jueves tendremos más nubosidad de tipo alto, también esas brumas y bancos de niebla por la mañana, aunque por la tarde tenderán a disiparse y las temperaturas en esta jornada bajarían ligeramente, pero estaremos con valores anormalmente altos también en esta jornada, sobre todo en las temperaturas máximas. Como siempre les recuerdo, la cuenta de X, que es arroba tiempo ciltv o nuestro correo electrónico el tiempo arroba rtvcil.es, ya saben que nos pueden enviar sus fotos o vídeos si quieren que las compartamos. Y hoy empezamos con esta bonita imagen de contrastes, fíjense en esas nubes de tipo bajo, en esas nieblas y sin embargo esas heladas que podemos ver en el primer plano desde el embalse de la cuerda del pozo en Vinuesa, Soria, nos la envía Juani Carnicero. También podemos apreciar con más nubosidad esa cencellada, fíjense, espectacular, en el Alto del Peñón, en Escuredo, Sanabria, enviada desde Zamora, también desde Lerma, ese manto de alto cúmulos, fotografiado por Andrés Tomé, que marcaba ese cambio de tiempo. Y en la siguiente podemos apreciar esas nubes lenticulares que se forman, como ven, a sotavento de la montaña, desde Torrecaballeros, en Segovia. Rubén García nos la envía por su cuenta de X. Por último nos despedimos con ese bonito atardecer, con esos colores irisados, en Medina de Río Seco, Valladolid, compartida por Paqui de la Rosa. Pasen buena tarde, les espero esta noche. Gracias. 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 Gracias.